Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Ramón Contreras Martínez, soy profesional en ingeniería y líder certificado en confiabilidad. En esta oportunidad los invito a que participen en los mini postgrados que PMM les ofrece, dentro de ellos, el de liderazgo para confiabilidad. En este mini postgrado tenemos el programa de repuestos centrados en confiabilidad o RCS, un programa muy innovador donde vamos a buscar la optimización de los inventarios para mantenimiento y de esta manera asegurar la mantenibilidad de nuestros activos físicos. Los esperamos.